Vamos a continuar entonces con el debate que sostenemos esta mañana sobre el trabajo, la importancia de trabajar, sobre todo en el nuevo contexto que vive el país y el que se avecina tras acometerse la tarea ordenamiento en Cuba. Revisamos Twitter, dice Lázaro Leal, hay muchas personas que no tienen vínculo laboral en Cuba, sobre todo los jóvenes, se avecina el nuevo reordenamiento económico acompañado de la reforma salarial, muchos se verán afectados al no tener vínculo laboral, dice Lázaro Leal y llama la atención sobre este tema. Avanzamos, tenemos más opiniones en Twitter, dice Gregor, mi mamá y yo somos maestros y nos sentimos orgullosos de servir a nuestro país, por supuesto nuestro reconocimiento a ambos y también a cada uno de los educadores de nuestra nación. Avanzamos, tenemos más en Twitter, dice Orlando, es de vital importancia para nuestra sociedad que los trabajadores vean el fruto de su trabajo, dice este televidente. Tenemos más en Twitter, buscamos impactos, dice Joendis Cisneros, todos debemos aportar con nuestro trabajo a la economía de la familia y el país. Ese trabajo también como enaltecedor de los valores familiares, lo está evidenciando este usuario a través de redes sociales. Tenemos más en Twitter, lo compartimos, dice Ledier Armas, creo que este es el último, la incorporación al trabajo se debe primero a la vocación y el sentido de utilidad que pueda experimentar cada cual y segundo, que ese ejercicio sea bien remunerado para satisfacer las necesidades básicas que mejoren su calidad de vida y la de su familia. Que delinquir no sea la opción. Sabias palabras de Ledier Armas que nos escribe a través de Twitter, pero tenemos más impactos, dos más y los compartimos. Dice Eric Muñoz Maribona, me preocupa que poco se ha hablado de que contiene la canasta básica. Bueno, vamos a corregir el término. ¿Es canasta básica o es otra cosa? Canasta de bienes y consumo o bienes y servicios, vamos a decirle así, porque lo que se ha propuesto y según se ha explicado en diferentes espacios informativos, también por las autoridades responsables de acometer este asunto, es que será una canasta que además de los productos básicos, esos que llegan por la libreta, tenga también otros, también alimenticios y servicios que van a complementar esta, o sea, que son importantes, que son necesarios, que van a complementar esta canasta. De hecho, el periódico Granma ayer publicaba, lo leía en su versión web, un interesante artículo que se refiere a qué conforma la canasta de bienes y servicios o bienes y consumo de nuestro país. Dice este televidente que se ha hablado poco del tema de la canasta de bienes y consumo, la cual es la base del salario, llamada a revertir la pirámide invertida. Y se pregunta, ¿esta canasta incluirá gastos de vacaciones y de ir a comer fuera como cualquier lado del mundo? Se pregunta este usuario. Bueno, esto quizás no es tan básico. Si no es así, la pirámide seguirá invertida. Prefiero pensar que esta canasta tenga los productos alimenticios que son necesarios para una familia, el pago de la electricidad, también acometer algunos gastos como parte de labores constructivas que podamos estar haciendo en casa. Por ahí va la cosa de la canasta de bienes y servicios, el pago de servicios también como puede ser la telefonía. Ahí sí estamos hablando entonces de elementos básicos que deben ser satisfechos con el salario. Sería bueno, como no, que también se pudieran hacer otras cuestiones, como nos dice este usuario en redes sociales. Avanzamos, nos queda un último impacto. Dice Lázaro Bueno Basulto, creo que el trabajo es la estabilidad de la vida, la tranquilidad espiritual y la seguridad de la familia. Nosotros de esta manera concluimos al menos estas primeras opiniones que nos han llegado este día sobre la importancia del trabajo, la motivación o desmotivación, cómo lograr que esos más de un millón de cubanos pues vayan a buscar un empleo, se empleen, tengan un trabajo por el cual satisfacer las necesidades de su familia. Sobre este tema hemos conversado esta mañana y sigo haciéndolo con la directora de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se nos quedaba, Ingrid, en el tintero la, digamos, esa falsa creencia que todavía hay en algunas familias cubanas y el empleo es sólo lo que el Estado ofrece, o sea, lo que puede darme a una entidad o puede ofrecerme a una entidad estatal. Vamos a hablar un poco de esas formas de gestión no estatales que también tienen empleos válidos, que son muy bien remunerados en muchos casos y que también tienen garantías desde el punto de vista de la seguridad social. Hablar un poco sobre ese tema para las personas que todavía no lo conozcan o tengan de alguna manera dudas sobre estos beneficios también al sector no estatal de la economía. Bueno, así mismo como tú lo has explicado, Lázaro, las formas de empleo están tanto las formas de empleo estatal como las no estatales y las formas de empleo no estatales están igualmente recogidas en la legislación y los trabajadores deben tener seguridad en que tienen las garantías de los trabajadores de esta forma de gestión, deben tener la seguridad de que tienen, la garantía de que van a estar respaldados por todo lo que está regulado en materia de seguridad social y de legislación laboral vigente. Y bueno, por supuesto está reconocido como una forma más de empleo que también da la posibilidad de que las personas innoven y den otros proyectos nuevos, se realicen también desde el punto de vista espiritual como mencionó algún usuario y nada, pensamos que también es una posibilidad objetiva para que las personas se incorporen al empleo y no tiene ninguna limitación. Vamos entonces a la CAE, nos vamos justamente hasta Santi Espíritus, ¿qué piensan los espirituanos sobre la motivación por el salario, el nuevo escenario que impondrá en el país y que tocará a todos los sectores de la vida social y económica? Estoy hablando de la tarea de ordenamiento a los espirituanos, le preguntó nuestro corresponsal en esa provincia, Javier Alejandro Obrito, y esto fue lo que le comentaron. Se va a cobrar en dependencia de la categoría que tenga cada profesional o cada trabajador y al sentirse estimulado pienso yo que la calidad de todo trabajo mejore, ¿no? Y así mejore su calidad de vida, puedan tener mejor bienestar. Es bueno esta reforma salarial para también equilibrar en las personas según su nivel científico, que en este momento generalmente los salarios están más o menos igual para cada uno de los, o sea, para casi todo el mundo. Las personas que están próximas a retirar o días que van a retirarse, yo pienso que es mejor poder ir porque aumentan su nivel de vida y así es una forma compensatoria que es propia, que se da solamente en una sociedad cubana, que es donde único se piensa en todas las etapas de la vida. Yo gano 388 pesos que materialmente no puedo, no me da realmente, como está la vida hoy. Puede el salario darle para satisfacer sus necesidades, las necesidades de sus hijos. Después de un año arduo de trabajo tiene la satisfacción de tal vez pueda entonces disfrutar de unas vacaciones. Me gustaría que ese aumento nos diera para ahorrar, para ir a un paseo, a un hotel. Quizás más adelante pudiéramos incluso hasta viajar a otro, pasar unas vacaciones en otro lugar, fuera de nuestro país. Si no trabajas no vas a poder comer. ¿Por qué? Porque ahora vas a depender de una canasta básica que te va a costar, por ejemplo, según lo que han dicho, como mínimo 1.500 pesos con tu canasta básica. En ningún lugar del mundo el que no trabaja no vive, no come. Y en estos momentos con esta política trae concilios que ese grupo de personas que no trabajaban o que han dejado de trabajar se incorporan al trabajo y así aportan más a la sociedad comunista. Las personas que no tengan la posibilidad de trabajar porque tienen alguna situación social en su casa, el gobierno también nos va a ayudar. Y en esta polémica tan productiva, tan enriquecedora que se ha generado esta mañana en redes sociales, en nuestro estudio, las personas que nos escriben a nuestros perfiles personales, es prudente, Ingrid, de cualquier manera dejar claro que como parte de la tarea de ordenamiento, porque aunque no tiene mucho que ver con el tema, pero dejarlo claro, bueno, las personas preguntan, ¿y qué sucederá entonces para las personas que ya viven de la jubilación, los asistenciados? Sobre ese tema nosotros hemos conversado y se ha dicho que también, por supuesto, hay un incremento de esas pensiones hasta cinco veces y también está previsto como parte de la tarea de ordenamiento que esas personas que necesiten de una asistencia, estoy pensando, por ejemplo, en personas postradas, encamadas que tengan alguna incapacidad, por supuesto, también, porque la esencia justamente de la tarea de ordenamiento es que ninguna persona quede desamparada y en ese sentido, las autoridades de nuestro país han convocado también a las direcciones, a los gobiernos municipales a hacer ese levantamiento oportuno de todas estas personas que necesitan de la asistencia social. Me gustaría concluir y regresar a nuestro tema principal, el trabajo y esa exhortación ante el nuevo escenario, el nuevo contexto que vive el país, una nueva estrategia económica y social, una tarea de ordenamiento que se avecina en la que se van los subsidios indebidos en los que habrá una reforma integral de los ingresos y también de los precios. ¿Cuál es la recomendación que desde el Ministerio tienen para esas personas que todavía no han buscado empleo y que siguen, entonces, viviendo de alguna cosa que no es el trabajo? Pues, obviamente, Lázaro, es exhortar a las personas a que se incorporen a trabajar, que busquen empleo, que hay ofertas de empleo en las direcciones municipales de trabajo, en el sector estatal y también se están recogiendo las ofertas del sector no estatal, aunque, bueno, pudieran, nada limita que accedan directamente a las instituciones, a las entidades de uno u otro sector y puedan, entonces, ahí conocer también las ofertas o las posibilidades de empleo que existan y, sobre todo, que se incorporen a trabajar. Muchísimas gracias, Ingrid Travieso, directora de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por habernos acercado en este primer encuentro del tema de la semana a todo cuanto se hace para, al menos, tener disponible un empleo, pero hemos hablado de todo, hemos hablado del salario, hemos hablado de las motivaciones o desmotivaciones, por eso, el viernes, cuando volvamos con una segunda vuelta del tema de la semana, estaremos hablando y quizás mirándolo desde las ciencias sociales, cómo lograr esa mayor motivación desde el escenario de la familia, de la escuela, por qué es importante, como parte de la formación de nuestros valores, trabajar en la sociedad cubana, usted puede sumarse a nuestro debate, estaremos de vuelta el viernes, recuerde, estamos en el Twitter, en Twitter con nuestra cuenta oficial, arroba el tema Cuba, somos casi 8000, sea parte de nuestra familia en redes sociales y, por supuesto, el próximo viernes nos volveremos otra vez con más de este tema. Continuamos con otros temas que marcan nuestra agenda.